Yo soy de los que amo a ustedes, el que está adaptado a mí, es el que lleva a fruto, pero el que no lleva es cortado y es ya de la infierta, y me ha caído en cuenta a su cuestión, si es de limpio o si no es de limpio, si son llamados o si no son llamados. Yo quiero decirle a ustedes que ahora, que yo lo plantee de piedra de justificación, que yo lo plantee de piedra de bendición, que yo lo plantee de piedra de multiplicación, y que la palabra de Dios en tu vida causa efecto, y el efecto que causa en tu vida es efecto de cambio, es efecto de transformación, es efecto de crecimiento, es efecto de multiplicación. Si la semilla, si vemos sus compañeras, no sale de ser natural, si la semilla, si vemos sus compañeras, no sale de ser mentirosa, si la semilla, si vemos sus compañeras, no sale de ser adúlpera, si la semilla, si vemos sus compañeras, no sale de ser incrédula, en realidad el agricultor necesita sacarla de las demás semillas, para que yo entienda que más que una semilla, en ella hay un árbol, 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 en ella hay un